¿Qué tal, querido Josemi? Buenas tardes. Hola, ¿Josemi me escucha? Ahora te escucho. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bienvenido, querido Josemi. Pues nada, deseando de escucharte, de que comentes las principales noticias. Hay un poco de todo, hay bloque campos, hay enfados con Isabel Pantoja, súper conciertos, amistades especiales en la portada de la revista Hola entre Irene Urdangarín y el hermano Teresa Urquijo. En fin, vamos a ir valorando, pero si te parece, arrancamos por donde tú quieras. Por donde quieras, bueno, pues la revista Hola saca en portada a Irene Urdangarín con un hijo de Lucas Urquijo y de Beatriz Moreno Borbón, o sea, que son los padres o los suegros del actual alcalde de Madrid. Este chico es hermano de la mujer del alcalde, de Teresa. Y bueno, pues se han hecho fotografías y punto, nada más. En ese momento se sabe eso, se casan a Cristina Portillo, que como sabes es la hija del segundo matrimonio de Sandra Domecq, la mujer de Bertín Osborne. Que Bertín la ha considerado siempre como una hija más y ha estado muy unido a ella, ¿no? Sí. Muy unido a ella y luego, bueno, pues viene mucha feria de Sevilla, mucha feria de Sevilla porque claro, está en su apogeo. Claro, tú te has ido a miércoles de feria. Claro, ¿te has ido este fin de semana o has estado por Sevilla o vas a estar...? Yo me fui, no, ¿sabes lo que pasa? Que yo la semana anterior he estado en Sevilla y la semana del 26, 27 también estaré en Sevilla. Entonces ya era demasiado Sevilla porque tengo muchas cosas que hacer, querida. Es que además de verdad, la manzanillita y mover el esqueleto, pues hay que... Bueno, a mí el rebujito no me importa y a mí en Sevilla me encanta siempre, con feria o sin feria, con Semana Santa o sin Semana Santa, pero si tengo que elegir entre la feria y la Semana Santa no sé con qué me quedaría. Y entonces durante 18 años o 19 está huyendo a las dos. Claro, porque si no tenías el corazón partido, si no llegas a acudir a vos. Claro, lo que pasa es que me cogió una boda entre medias, entre medias... ¿Cuántas bodas llevas? ¿De estas dos cosas? ¿Josemí? Debo llevar media docena ya. Y te queda otro medio año, ¿eh? Sí. Bueno, vamos entonces, dejamos la revista Ola. Sí, la revista Ola. Vamos al bloque Campos, que siempre hay ingredientes nuevos. Mira, mira, el 10 minutos. A mí las declaraciones de Edmundo Arrocet me parecen de un mal gusto terrible. Me parece que tú no puedes estar atacando a la familia de la muerta todo el santo día, porque aunque sea muy duro, es así. Claro. Este señor, en cuanto hay algo, aparece, reaparece, con otro tinte de pelo. Horroroso, por cierto. Horroroso. No, pero es siempre igual, porque es un personaje, es un personaje. Mira, yo me acuerdo, siempre lo cuento, el día que me lo presentó María Teresa Campos y me dijo al día siguiente, ¿por qué no le has dado el lugar que tiene? Y digo, es que no tiene lugar en mi vida, a mí no me interesa nada este señor. Este señor que ha estado seis o siete años con María Teresa Campos está contando todo lo que sabemos todos los demás, todo lo que sabemos todos los demás sin necesidad de eso. Primero, es la vida privada de Terelu y de Carmen Borrego con su madre. Él se ha metido por medio, se ha metido por medio porque yo, mira, es que he visto a dónde puede llegar hasta la indignidad, en aquel cuartito donde dormía, en todo. Es que le he visto, le he visto muy pocas veces a él porque le dije a Teresa, es que no me interesa nada este señor. Nunca me pareció un gran artista, nunca me pareció nada. Pero bueno, lo de ahora ya es tremendo. Es tremendo. O sea, no para, no para de hablar, facilita, estas fotos horrorosas que siempre. María Teresa echó de casa a su nieto. Ya lo sabemos que María Teresa, vamos a ver, lo primero no echó de su casa, sino que le dijo que María Teresa tenía, imagínate, una casa donde tú entrabas y había un hall alargado, rectangular, a mano izquierda daba acceso a lo que era la casa de María Teresa y a mano derecha la casa que había hecho para Carmen Borrego. Ajá, sí. El sitio a mí siempre me pareció lejos, el sitio donde se hizo esa casa. De hecho, de hecho, Félix Abrechabaleta, el arquitecto, se enfadó mucho cuando ella decidió hacer esa casa en ese sitio, en ese lugar, en esa urbanización, donde ella había vivido en otro chalé pareado unos años antes. Bien, el niño este, el chico este, se mete a vivir en la casa, en la casa de su madre, en la casa de su madre, que ya te digo que es como se dice, puerta con puerta, pero que comparte piscinas, comparte jardín, comparte todo, no son separadas exactamente. Y entonces, bueno, pues tuvo una novia y parece ser que esa novia no le gustaba a su madre, era un desorden de vida, era una cosa complicada, etcétera. Pero es que en el fondo María Teresa estaba viviendo en la misma casa que él, pero separado. O sea, que es que María Teresa entraba y salía de la casa por la misma puerta que entraba y salía este chico con su novia de entonces. Y bueno, pues, oye, como todo en la vida hay que poner límites y límites también a la juventud. Y decir, oye, hasta aquí, muy bien, a partir de ahora, búscate la vida, búscate eso. Esta señora no nos gusta, no nos conviene, no te conviene, pero es tu vida, entonces te vas. Entonces, esto está clarísimo, yo hubiera hecho lo mismo. Él lo vende como un drama horroroso y como la cosa más horrorosa y más tremenda del mundo, cuando el único horroroso aquí es este señor, ¿verdad? O sea, habla de un mini, del famoso mini. El famoso mini fue un mini que no era de Terelu, sino que era de la niña de Terelu. Sí. Que su padre, su padre, que ha sido mi óptico durante, mientras yo he utilizado gafas a media vida. Alejandro Rubio. Alejandro Rubio. Alejandro Rubio me enseñó el coche recién comprado a la puerta de la óptica. Sí. Era un coche que se había customizado en Walt Disney para la niña. Sí. Tenía los mandos que eran los muñecos de Disney, etcétera, etcétera. Bueno, pues tuvo un golpe este chico, como puede tenerlo cualquiera. Claro. Cualquiera puede tenerlo. Pero él ya lo pone, ¿sabes? Lo destrozó. Y eso pasa en todas las familias. Qué tremendo, ¿eh? Qué feo, qué falta de todo. A ti no te ha pasado que has estado viviendo con María Teresa Campos la sopa boba. La sopa boba que todavía no hemos visto ninguna factura que haya pagado él. ¿Eh? Es que... Que no hemos visto nunca ninguna factura que haya pagado él. Qué atrevimiento, qué atrevimiento. Nada de nada de eso. Que no hemos visto ningún regalo que haya pagado él. Porque yo sí veo regalos en todos estos momentos en que se está poniendo. Esa mesa de comedor con esas piezas de plata que regalé yo. Esa mesa de salón con esa compañía de indias que regalé yo. Yo no era más que un amplo ayer que queda más fino que empleado. Un empleado. Yo he sido un empleado de ella durante muchos años. Este tío a la sopa boba, ¿comprendes? A coche, a mecánico, a coche, a mecánico y a la gran vida. Es que te tiene que indignar. Así que, por favor, cuando eres barato en la vida, cuando eres barato en la vida, es feísimo lo que ha hecho. Es feísimo. Es feísimo contando y amenazando con que solo estoy contando el 10%. Pero, ¿sabes cuál es la culpa? Los que tenemos la culpa. Nosotros de hablar de él. Nosotros de hablar de él. Porque si él hubiera querido a María Teresa, a Teresita, como le llamaba él, que no le llamaba más que nadie, más que él, Teresita, ¿comprendes? Que es una ridiculeta. De una cursilería, de una cursilería realmente tremenda. Este señor lo que tenía que hacer es callarse ya de una vez. Y nosotros no volver a hablar de él. Pues sí, es que ya no le darían esto. Si nos calláramos, no le darían esto. Del piticlín, del estúpido piticlín, aquel ya nos habíamos olvidado cuando aparece este en la vida de María Teresa Campos. Oye, pero ¿ha vivido del piticlín? A mí me ha parecido, a mí, mira, me ha parecido, Cristina, tan feo esas declaraciones, tan rayando en lo miserable, que estoy indignado. ¿Comprendes? Indignado. Sí, sí. Es que no se puede estar conociendo tan bien como tú, desde hace tantísimos años, la vida de Teresa. Hombre, por Dios. Todo, todo, en el más amplio sentido de la palabra. Y otra, mucha gente que realmente han sido amigos de Teresa. Yo que no ha tenido el más mínimo respeto, que se marchaba, que me llamaba María Teresa para decirme, no, es que se ha ido al mundo, no quiero que me hables de ese señor, no sé dónde está, no sé cuándo vuelve. Pero tú, ¿qué haces con este individuo? Pero, ¿qué es lo que te aporta? ¿Qué es lo que te aporta? ¿Qué es lo que te aporta? Se está viviendo en tu casa, comiendo en tu casa, cenando en tu casa, utilizando los coches de tu casa, todo. Bueno, no me quieres más de la lengua porque me... No, 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 no. Como dice una amiga mía, me encocoro. Y con su habitacioncita también aislada del resto, ¿eh? No vamos a hablar más, ahí lo dejamos. Bueno, parece que Carmen Borrego quiere acercarse a su hijo, no sé si es verdad, si no es verdad, pero esto es también un tinglado de mucho, señor Mío. Ese también tiene mucha culpa, el niño, ¿sabes? El niño tiene mucha culpa, el niño tiene mucha culpa porque el niño, el niño tiene mucha culpa. No sé si el niño es una persona muy fuerte, no sé si tendrá una influencia nefasta de alguien exterior o de algún pariente adosado o de lo que sea. No lo sé, no lo sé ni me importa. A mí me parece feísimo, feísimo lo que ha hecho. Me parece que no es normal y sobre todo porque todo se cae por su propio peso. Yo creí que este chico era bastante más inteligente que todo eso, pero es que date cuenta de una cosa que dice, no, que yo odio la vida de tal, pero él trabaja en televisión porque su abuela lo metió en televisión, o su madre lo metió en televisión o alguien lo metió en televisión, porque la gente cuando entra así, entra por algo. Segundo, está todo el día protestando de las exclusivas, de que si su madre llamaba a los fotógrafos o no llamaba a los fotógrafos, y él es el que luego resulta que para una separación convoca una exclusiva, firma, cobra. Vamos, por favor. Vaya coherencia, ¿no? Pero ¿esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Sacar dinero para algo o lo que sea? No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Y esto hasta dónde va a haber llegado? No lo entiendo. ¿Y ella qué pasa? No sabía, ella qué pasa, no sabía. Como es extranjera, no sabía con quién se casaba, ¿verdad? Mira, de verdad, te lo digo, que es que te pone, te pone, no. Y digo esto... Es que te aparece un miembro de estos, un miembro de estos adosado. Sí, sí, sí. Y te echas a temblar. Sí, hay que echarse a temblar, porque vamos a ver capítulos, yo no sé, no lo veo fácil solución. Yo me pregunto, yo me pregunto ahora, ¿qué hará este chico delante del control de cámaras? Que está en el programa donde trabaja su madre de colaboradora. Donde trabaja su madre, oyendo a su madre, a su tía, a su prima. Es que es increíble. Es que es una cosa de no dar credito. Si esto es un virus donde ahora los hijos tienen que salir a televisión. Y encima tiene la mala suerte, la mala suerte añadida, que lo defiende Piticrín. Es que es mala suerte, ¿cómo has estado ahí? Pero tiene esa mala suerte. Es como de chiste, porque eso es mala suerte, que te defienda Piticrín, a mí me asustaría. De verdad, a mí también. Yo prefiero también pasar página, ¿eh? De defensa. Oye, Terelu también, vamos a sacarla a colación, porque aparte de sus declaraciones sobre este asunto, que Tenerlas las tiene y nos las ha dado a conocer, está enfadada con Pantoja. Isabel Pantoja, que ha triunfado hace nada en ese súper concierto en el Wisin Center. ¿Por qué no le ha dado el pésame? Pero bueno. Vamos a ver. Es lo mismo que me dijo a mí, es lo mismo que me dijo a mí Carmen. No, es lo mismo que me dijo a Carmen, estoy esperando que me des el pésame. Y yo, querida, no tengo tu teléfono, le mandé el pésame a tu hermana, para que tu hermana lo comunicase a todos. Es que no viniste al funeral, si es que no estaba en Madrid. Es que no viniste a no sé, es que no estaba en Madrid, te vuelvo a repetir. Claro, claro. Entonces, vamos a ver, mira, pasar ese tipo de facturas... Es que pasar eso... Tiene su coste, tiene su coste. Primero, Terelu seguro, vamos, no trato de defender a Terelu, pero Terelu seguro que no tiene el teléfono de Pantoja. Pantoja recibió el pésame a través de Terelu. Pantoja no llamará a nadie. Lo mismo Pantoja no tiene el teléfono de Terelu. Y sobre todo, yo lo que creo es que no se debe de esperar ese momento para decirlo. Ese momento donde has ido a ver a la Pantoja, donde seguramente te han invitado a ver a la Pantoja, y de repente que le pases esa factura, pues no, si le tienes que decir algo, la llamas un día por teléfono, si tienes su teléfono, porque se supone que ella cree que tiene su teléfono, y le dices, oye, me ha chocado que no me hayas llamado por lo de mi madre, te has enterado. Pero yo creo que ¿para qué vas a hacer eso y a decir eso en ese momento? Porque al final es que no dejas mal a la Pantoja, casi te quedas tú mal. Sí, sí. Es que ese tipo de conversaciones no se debieran producir nunca, tú lo has dicho. Y sobre todo esas cosas tienen que ser para la intimidad. Porque si tú crees que Isabel Pantoja le tiene que dar el pésame, pues entonces se lo dices a ella, pero no lo dices a España entera, como dejándola mal, y yo no soy nada pro Isabel Pantoja. Sí, 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 no, 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 pero la verdad solo tiene un camino. Me gusta el arte de la Pantoja, que diferenció mucho el escenario, el escenario que fuera del escenario, a mí fuera del escenario, no me gusta nada y en el escenario me parece magnífica. Sí, 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 sí. Si todos coincidieron en que fue grande esa noche en el Wisin y que hizo cosas, bueno, que antes no había hecho, que siga triunfando, porque además tiene que pagar mucho, o sea, que sigan dando los muchos conciertos. Estoy absolutamente seguro que triunfará y tampoco te voy a decir ahora, ¿y qué pasa con los niños? Porque no, ese es un tema que se meta ella con sus niños, los niños con ella. Y que estamos un poco aburridos ya, José Emi, los dos y los que nos están viendo, ni te cuento. ¿Qué vas a hacer el resto de la semana? ¿Vas a estar en Madrid? ¿Vas a viajar? ¿Qué vas a hacer? ¿Así rapidito? Sí, voy a estar en Madrid. Vas a estar en Madrid. Pues va a ser muy bueno. Disfrútalo con amigos que les tienes y muy buenos también. Un beso enorme, querido José Emi. Un beso enorme.